Hola queridas amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo estoy súper feliz y contenta de tenerlos una vez más aquí en mi hogar para compartir con ustedes un nuevo DIY que hice con todo el cariño del mundo para decorar mi hogar esta Navidad. Bueno, si no me conocen, mi nombre es Edith de la Flor de Gracious by Edith.com. Esta vez vengo con este hermoso y elegante jarrón decorativo. Lo hice ayer y consiste en dos partes, la parte de adentro y la parte de arriba que es como un florero. Bueno, dicho esto, no quiero dejar de decirles que si te gustó el video, no te olvides de darle un like, compartirlo y si no te has suscrito a mi canal, me encantaría que seas parte de él. Bueno, si es así, si estás suscrito ya, no te olvides de darle a la campanita para cada vez que yo suba un nuevo video, seas el primero o la primera en recibir la notificación. Bueno, ahora sí nos vamos al paso a paso sin antes decirte a seguir creando. Nos vemos luego. Chao. Bendiciones y feliz Navidad. Chao. Bueno, para este proyecto lo primero que tengo es este jarrón de vidrio transparente que mide 23 pulgadas y media o 60 centímetros de largo o de alto y de diámetro tiene 23 pulgadas de diámetro. Esto es lo principal. O sea, pueden hacer esto como puede ser una pieza más pequeña que ustedes tengan, pero la idea es la misma. Bueno, también tengo este arbolito de Navidad que compré en Hobby Lobby y lo que voy a hacer es asegurarme que todas las ramitas estén bien abiertas, bien distribuidas y quede muy bonito antes de trabajarlo. También tengo este venadito que compré en el Dollar Tree, el cual voy a decorarlo en unos momentos. También tengo estas espiguitas o son unas ramitas que tienen unas, como unas cerecitas blancas muy bonitas y lo que estoy haciendo es cortarlas en piezas bien chiquitas porque las voy a usar como si fueran copitos de nieve para decorar el arbolito. Acá tengo varias ya hechas porque voy a necesitar muchas para decorar el arbolito. Ahora, compré en el Dollar Tree también estos copitos de nieve y también, muy importante, vamos a necesitar estos hilos de nylon o puede ser también hilos blancos que tengan, lo que tengan. También tengo esferitas, en este caso, plateadas. Bueno, aquí tengo el arbolito. Ya voy a empezar a decorarlo con los copitos de nieve o las cerecitas blancas por todo alrededor. En este caso van a ver que este video va a tener muchas partes avanzadas como esta parte porque el video sería bastante largo si no hago esto y no quiero aburrirlas mirando lo mismo, lo mismo, ¿verdad? Es muy repetitivo, así que avancé en muchas partes. Ahora, el venadito, para que quede bien paradito, usé estas cartulinas que tienen como una espuma en el centro. Corté dos pedacitos y voy a pegárselo en las patitas. De esta manera me aseguro de que quede bien paradito y no se me caiga cuando lo ponga en la base. También tengo estas perlitas, no son perlitas, son brillantitos que vienen en cintas. Los corté una tirita larga y se la puse alrededor de venadito para darle algo más de brillo y más glamour. Bueno, ustedes le pueden poner cintas al color que ustedes quieran, perlitas, otro tipo de cosas y es cuestión de ustedes. Como ven, ya tengo el arbolito aquí terminado y lo que voy a hacer es le voy a poner silicona caliente en la base y como pueden ver, puse el jarrón en una silla porque se me iba a ser muy difícil poderla poner como es tan alta, poder poner mi brazo y presionar el arbolito a la base como lo acabo de hacer. También voy a pegar el venadito al frente del arbolito y me va a quedar así. Y ahora lo levanto para que ustedes vean cómo va quedando. Ya así mismo me está quedando hermoso y me encanta. Voy a usar ahora un poco de nieve que usan para decorar y va a quedarme así. De esta manera estoy tapando las partecitas blancas que le puse abajo del venadito y me va a quedar más nevadito, más bonito. Ahora, tengo aquí las esferas y lo que voy a hacer es usar el hilo de nylon y no le voy a hacer un nudo, pero no hasta el fondo presionándolo sobre el ganchito de la esfera. De esta manera, si pueden ver, hay un espacio suelto. Esto me va a ayudar para que la esfera no quede apretada y no quede como chuequita. Así va a colgar muy bonito. Lo mismo voy a hacer con los copitos de nieve. Les dejé un espacito. Y voy a hacer así. Hice cinco copitos de nieve y hice doce de las esferas pequeñas y tres de las medianas. Tres de las medianas y doce de las esferas pequeñitas. Entonces, también tengo esta espuma que voy a usarla para introducir los copitos de nieve y las esferas. Entonces, voy a ponerlas en diferentes espacios para que tenga algo, se vea algo más bonito. También, esto es opcional. Estas luces las compré en Amazon, las ordené y cambian de color y tienen bastantes maneras de que cambie las luces. Se pueden quedar estáticas también, si así lo desean. Le voy a dejar el enlace abajo para que ustedes puedan comprarla. Entonces, lo que voy a hacer es dibujarla y voy a recortar esa parte. Ahora, ya la tengo recortada, como pueden ver, y he puesto, me he asegurado que quede esta parte de ahí. No importa porque no se va a ver. Estoy usando una aguja que es para unas manualidades. Y voy a insertarla y hacerle un hoyito para que sea más fácil yo pasar el hilo de pescar o el hilo de nylon. Entonces, con unas cotitas de silicona, voy a pegarlas. Asegurándome que queden bien pegaditas y no se me vayan a caer. Y estas las voy a poner a diferentes distancias, unas más altas, otras más cortas. Y tienen que quedar algo así. Ahora ya tengo todas puestas, como pueden ver, le he puesto en diferentes alturas. Y donde está la luz le he puesto tres grandes y un copito a la parte de abajo. Esta va a ir en el centro, por eso que usé, y las pegué, no donde está cada foquito, sino al costadito. Ahora la voy a poner ahí en el centro. Como ustedes pueden ver, esta parte de aquí tiene los hilos grandes que me quedaron. Ahora me voy a asegurar de recortarlos todos para que quede más limpio el trabajo. Esto va a ir aquí en el centro y no lo voy a pegar, solamente va a ir a presión. Ahora he cortado una esfera floral, una espuma floral y la voy a apagar en la parte de arriba. Ahora, tengo estas ramas que compré y las voy a cortar para achicarlas, ¿no? Y las voy a pegar. Ah, ya las tengo todas cortadas. Las tengo todas cortadas, como pueden ver. Y ahora voy a empezar a pegarlas a todo alrededor de la espuma floral. De esta forma. Nuevamente avanzo el video para no aburrirlos. Me aseguro de que toda la espuma esté cubierta con estas ramitas. En este caso ya pueden poner flores, pueden poner cinta, pueden rellenarla con lo que ustedes deseen. Ahora, yo estoy viendo que me van a faltar más ramitas, entonces ahora voy a recortar para llenar la parte de arriba. Como pueden ver, me he dado cuenta de que la espuma floral está muy alta, entonces lo que estoy haciendo es recortarla un poco, la parte de arriba. Para entonces seguir colocando las ramitas que he cortado. Entonces la estoy poniendo en ángulo, no la estoy poniendo parada, sino en ángulo. Lo que quiero es darle una forma media redonda a este trabajo. Ahora tengo estas espigas, como pueden ver, que tienen unas perlitas plateadas en las ramitas. Entonces voy a medir la distancia que quiero y voy a empezar a cortar la parte que no voy a necesitar. Y las voy a introducir en el centro de la espuma floral. En este caso pueden abrirlas y pueden ponerlas una por una, las pueden separar un poco más. Ya es cuestión de gustos de ustedes. Tengo estas cintas acá, que las he cortado una más larga que la otra. Y lo que estoy haciendo es doblándola en el centro y luego la doblo en el costado y le voy a hacer un corte en B. De esta forma. Hago lo mismo con la otra. Y ahora voy a usar el alambre, un alambre delgadito o puede ser este, lo que ustedes tengan. Y voy a empezar a, lo doblo por la mitad, la cinta y voy a empezar a enrollar el alambrecito. Puede ser este, limpia pipas también. Lo que tengan a mano, ¿no? Y lo abro un poquito. Lo mismo voy a hacer con el otro. Y le pueden poner la cantidad que ustedes quieran. Yo no he contado cuántas puse porque conforme veía que le faltaba iba poniendo. Iba a quedar así. Ahora voy a usar las más larguitas que hice. Y las voy a empezar a introducir en la parte de abajo de todas las espigas que puse. Como para cubrir el, la espuma o el ternopole o el copor blanco que tenía. Aunque no se ven, pero me gusta siempre tratar de darle un mejor acabado. Y voy a ir alrededor y lo voy a cubrir todo. Ahora, este, yo esto lo voy a poner en un área donde no se va a ver la parte de atrás. Así que no me voy a preocupar en rellenar la parte de atrás porque no se va a ver. Si usted ve, no, esta parte de atrás no la voy a rellenar. Voy a tratar de hacer todo lo que, la decoración en la parte del frente solamente. Pero si ustedes lo van a poner en una pieza que va a estar en un centro de mesa. Que se va a ver en todo el contorno. Les recomiendo que lo hagan todo alrededor. También le estoy poniendo en las partes de arriba. Y donde quiera que se pueda ver la espuma floral. Voy a tratar de rellenarlo para tapar toda esa área. Como pueden ver. Ahora tengo estos eucaliptos, unas ramitas de eucaliptos. He cogido cuatro y las voy a poner una alrededor. Les voy a poner una atrás, una a cada costado y una frente. Y esto lo estoy haciendo porque las ramitas son blancas. Las espiguitas que he puesto arriba son blancas. Y mi pared es gris claro. Entonces no se iba a notar. Entonces yo estoy tratando de poner estas alrededor. Para que sea más notorio que tienen las espiguitas al frente. En el centro en color claro. Aquí pueden ya poner flores. Ya es cuestión de ustedes, la creatividad de ustedes. Voy a seguir poniendo ramitas. Perdón, las cintas en todos los sitios que pueda. Hasta que yo esté satisfecha como me está quedando. Ahora tengo estas esferas de que son con brillo. Brillantina, escarcha, no sé cómo le llamen. Y las estoy pegando. Y nuevamente voy a posicionarlas. Pero de manera que quede bien. Que queden bonitas y que queden bien centradas. Entonces yo he puesto mi venadito. La parte que va a estar para el frente. Lo puse al frente mío. Para asegurarme que todo esté simétrico. Lo mismo que ponga al lado izquierdo. Lo tengo que poner al lado derecho. Para que quede algo uniforme. Y algo bonito. Un buen acabado. Como pueden ver, yo puse solamente cinco. Como les digo, ustedes pueden poner en todo alrededor. Rellenarle y poner más. En este caso, si quieren, pueden poner flores. Pueden poner cinta. Pueden poner otras cosas que ustedes deseen. Yo elegí poner estas esferas plateadas. Porque es el estilo que estoy decorando en mi casa. Y ahora, así está quedando mi adorno floral. Me encantó como ha quedado. Ya acabé. Ustedes pueden poner más cosas. Yo estoy feliz como me ha quedado. Les voy a dar una muestra de cómo se ve completa. Y luego les voy a mostrar. Miren cómo quedó. A mí me encantó hacerlo. Se ve tan elegante, tan fino, tan lindo. Así quedó en la parte de mi sala. En el nicho donde yo digo que lo puse. Me encantó. Se ve muy lindo. A mí me gustó mucho. Y estoy satisfecha con el terminado. El acabado final, ¿no? Como ven, las luces van cambiando de color. Ese es un toque también muy lindo que le pueden dar. Le pueden poner las luces, las fairy lights que van cayendo solamente en vez de esas luces. Ya es cuestión de ustedes. Te agradezco mucho que hayas visitado mi canal. Espero que te haya gustado. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Y conmigo será hasta la próxima. Te deseo una feliz Navidad. Chao. Y ya está.